No nadie será así, antes de llorar tu destino Para no amarizar el corazón, y darte cuenta Que el amor se mata, y estaré bien con maldad Mujer que no tiene compasión, nunca tendrá su solución Corazón de mentira y cualquiera, a nadie convencerá Corazón de mentira y cualquiera, a nadie grita Corazón de mentira y cualquiera, a nadie más ¡Gracias!